La gente salía bien temprano. El boliche, diez y media de la noche, ya estábamos abiertos nosotros. Salíamos en parejas a bailar, nunca solo. Siempre salíamos dos o tres parejas a bailar. Nadie bailaba por un lado, la chica por otro. Siempre con su pareja. Era esa onda en los 90s, ya un poquito con más color, la gente ya se vestía con más color en la ropa. La música ahora es mucha cumbia, mucha reggaetón, música más movida. No existía en el solo lento y por mí que no vuelvan, digamos. En esa época, la gente salía bien temprano. La edad era bastante alta con respecto a ahora. Yo diría una edad promedio de entre 25 y 30 años. Con respecto a cómo llevan vestido, te traje. El tipo de música era fundamentalmente musicante en inglés. El boliche podía comportarse como una especie de cine club, porque pasamos películas cortas. Y después, a medida que iba subiendo el número de gente, iba subiendo el ritmo, subiendo el volumen, hasta llegar a un pico. Después había una baja que la daba el DJOK también. Y que bueno, el nacimiento musical de todas esas bandas, de Madonna, de YouTube, Cure, de Aja, que surgían, digamos, la música de como se decía, el rock y el pop, ¿me entiendes? No se usaba las zapatillas. El varón salía de zapatos, los famosos moccasines, ¿no es cierto? Lo que estaba de moda, la camisa cuadro, casi todo con camisa, el pantalón vaquero, entre comillas, el pantalón de vestir. Y las previas no tan largas como ahora. Había muy pocos bares que eran elegidos normalmente alrededor de las discotecas o cerca de ellas. Se juntaban los grupos de chicos mucho más temprano también, 10 de la noche. Los boliches abrían generalmente así, los viernes eran solos y los sábados eran parejas. Vos hablabas por teléfono a la chica durante la semana y ella te decía si sí o no e ibas a bailar con ella. No existía de ir al boliche y vos encontrarte con la chica, no existía. Bueno, en la época mía estaba mucho el rock nacional, que a mí me gustaba muchísimo, Soda, Stereo, Virus, todo. Pero también escuchábamos mucha música en inglés, Madonna, Michael Jackson. La música era hermosa, que la ponen ahora y los chicos de ahora les encanta esa música. Se bailaba todo así en pareja, generalmente hacían filas para bailar. Entonces bailaban todas las chicas de un lado y todos los chicos de otro. Pero bailabas con la pareja con la que habías ido. Aparte, cuando estabas de novia ya únicamente salías con tu novio a bailar. Y no con amigas como hacen las chicas, que pueden salir solas, los chicos solos y está todo bien y eso está bueno. Sí, salimos con amigas y rara vez nos encontramos con los chicos, los boliches y bueno, esas cosas. Creo que los chicos y las chicas salen por separado, por ahí cuando se coinciden las previas, estamos juntos y en el boliche igual, los boliches están por separado y bueno. Han cambiado los tiempos, ponerle a la una y media, como dice mamá que ya se estaba volviendo, yo resultía siendo la previa. Había que ir temprano porque el baile terminaba 3 de la mañana, 3 de la mañana, no se podía ir tan tarde. Pues nosotros no teníamos previa, directamente íbamos a bailar y después pensábamos en el sándwich en milanes. Y ahora cambio mucho, empezando por la hora de la joda porque al boliche uno está yendo a las 4 de la mañana y volviendo a la casa, no se, con suerte a las 7, 7 y media. Y hoy prácticamente es todo música latina, o sea, el gran porcentaje es música latina. Desde que llegan hasta que se van, diversión y la música viene arriba. Que escuchamos los boliches son las cumbias, el reggaetón y no hay más, digamos, porque es lo que se baila y es lo que a todos nos gusta. Nadie bailaba por un lado, la chica por otro, siempre con su pareja. Y tipo 1 y media, 2 de la mañana, la música iba bajando un poquito el ritmo, las luces se iban apagando un poquito. Eso era señal que se venían los lentos. Tirando al final, se armaba el bloque de los lentos, que se le llamaba. Entonces vos tenías que sacar antes cosas que cuando empiezan los lentos, si la chica quería bailar, vos bailabas los lentos. Y si no había chicas, cuando empezaban los lentos decían, no, y tomaban distancia, así más o menos, para que no estés cerca, digamos. Todo eso se vivía antes. Los lentos ya no existen y no creo que vuelvan, así que, bueno, básicamente eso. La chica que no quería bailar lento era el momento para decirte, me voy al baño o nos sentemos y vos ya sabías que no ibas a bailar lento. Y el que se quedaba en la pista sabía que garroneaba el lento. Y los lentos también eran hermosos. Que a los chicos de ahora, bueno, no escuchan mucho música lenta, pero la música de la época mía era linda. No existían esos los lentos y por mí que no vuelvan, digamos. No existían los lentos y por mí que no iba a bailar lento.